Pareja número 7 Estamos en competencia Avisa ya me encontraron a qué estoy yo Avisa ya me encontraron a qué estoy yo Que venga para que aprecie sonoridad Que no te diga que me haga lo más bendita Ven, ven y lo po' ven El huevo es comer, alzame, alzame, alzame Desde mi casa yo lo gris Ven, ven y lo po' ven Como mi padre, alzame, alzame, alzame ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!